¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia. Hoy estoy haciendo un montón de recetas para ustedes naturales o que me han funcionado a mí, ¿ok? Les quiero platicar algo rapidísimo antes de continuar. Estas recetas, la piel de todos tiende a reaccionar de diferentes formas. Entonces, ahorita les estoy a punto de dar una mascarilla que es para retirarse las manchas. Esta receta les va a descarapelar la cara. Prácticamente les quita la pielecita de encima. Entonces, sí les quiero pedir de favor que ustedes, antes de agregar, de ponerse esta mascarilla, ustedes se aseguren que esto no les vaya a causar una reacción, ya sea química o que les vaya a lastimar su piel, porque como les comento, todos, todas tenemos piel diferente, ¿ok? Este, por favor, antes de utilizarla, traten de ponerse yo creo que en el brazo o en una área pequeña de la cara para ver cómo su piel reacciona a ello, porque sí les va a descarapelar nuevamente, les comento, la cara, ¿ok? O donde se la pongan. Bueno, para empezar, estos son los ingredientes. Entonces, van a utilizar ácido bórico, aquí en Estados Unidos se llama borax, esto lo van a encontrar en el área de los detergentes y como pueden ver, quita manchas, neutraliza olores y dice que es para limpiar dentro de su casa. Esto, si ustedes están en otro país, en México, yo sé que lo venden en la farmacia bajo el nombre ácido bórico. Se los venden en unas bolsitas así como polvito suelto dentro de otros países, creo que se llama igual, pero por si no, búsquenlo y háganlo Google si es que no es de esa forma que se llama en su país, ¿ok? Bueno, les quiero dar la receta esa rapidísimo. Vean, si ustedes tienen acné y no se lo pueden retirar por nada del mundo, ya se lavaron la cara, ya se la lavan siempre antes de dormir, se desmaquillan, si es que no usan maquillaje y son hombres, si ya han hecho de todo, ¿ok? Y no se les ha ido el acné, esto es una receta que les va a funcionar porque les va a funcionar, ¿ok? Primero que nada, ustedes se van a lavar la cara, lávensela con el jabón de su preferencia, enseguida van a poner ácido bórico dentro de un recipiente, yo voy a decir que alrededor de tres cucharadas, y van a utilizar también sal de mar, utilicen también lo mismo, tres cucharadas, pero no agreguen la sal de mar así, nada más, tuéstenla, ya sea en un comal, en una cazuela o en algo así, no le pongan absolutamente nada, no la van a dorar, no le pongan aceite, tuéstenla, tuéstenla, hasta que la sal cambie un poquito de color. Ya que haya pasado eso, la necesitan demoler para que quede como un polvo completamente fino, que quede bien, bien finita, enseguida la van a agregar dentro de su recipiente con el ácido bórico. Después de haberse lavado la cara, se la van a secar, pet dry, que le dicen, nada más así, bien sequecita, y con una brochita o con las manos, como ustedes puedan, con una esponjita, un algodón sería mejor para que lo tiraran, agarren ese polvo mágico que les estoy diciendo, y se lo van a espolvorear por toda la cara. Asegúrense de cerrar los ojos, espolvoreense toda la cara, y ya les voy a decir algo, les va a comenzar a picar, sí, eso es completamente normal. Ya cuando haya pasado unos 10 minutos, vayan y lávense la cara, nada más con agua. Sigan este procedimiento que les estoy dando, y después vienen y me platican, para que vean que no les estoy mintiendo de lo que les estoy diciendo, eso les va a quitar el acné, si es que traen bacteria en la cara, ok. Por alguna razón funciona, mi papá hizo esta receta con uno de mis hermanos, uff, ya hace años, y hasta el día de hoy mi hermano no tiene acné. Bueno, otra cosa que les quiero platicar, ahorita les voy a dar ya la receta para el desmanchante de cara, ok. Nuevamente vamos a necesitar ácido bórico, vamos a necesitar baking soda, que es este, ¿cómo se llama baking soda? Se llama, es el que, bicarbonato de sodio. Voy a también a utilizar vinagre de manzana, y ahora sí vamos a hacerlo. Vamos a mezclar nuestros polvos primero. Voy a utilizar, yo voy a hacer extra, porque a mí me gusta dejarlo dentro de mi baño siempre, ok. Voy a utilizar tres cucharadas del polvo, del baking soda, y voy a utilizar otras tres del ácido bórico. Le quito la... Ok, una vez que ya tengan esto, van a agregarle vinagre de manzana hasta que tengan una pasta no muy líquida. Lo que sucede, ustedes se van a lavar la cara. Y vean la reacción que ya estamos teniendo ahorita. Pero no importa, esto lo está causando el baking soda y el vinagre de manzana. Otra cosa que les quiero decir, el vinagre de manzana es antibacterial. Entonces, si son bacterias lo que a ustedes les está causando acné, esta receta también les funciona para el acné, pero yo este lo utilizo como un desmanchante. Se les va a caer la piel, nuevamente les digo, y todas las manchitas que traigan, se les van a caer. A ver, voy a seguir agregando otras dos de carbonato, porque se me pasó la mano un poco con el vinagre. Y voy a utilizar otras dos de ácido bórico. Siempre lo hago de esta forma hasta que me queda como una pasta. Ok, ya quedó perfecto. Vamos a mezclar todo muy, muy bien. Bueno, les comentaba, lávense su cara bien lavadita, o después de bañarse en las noches, hagan esto, ok. Lávense, se secan, enseguida van a agarrar esto con una brocha o con un algodón, con sus manos bien limpias, y se lo van a untar por toda la cara. Por todo, por toda la cara. Y les va a comenzar a picar. Sí, eso es completamente normal. Enseguida de que les comience a picar, ustedes van a dejar que esta mezcla se seque. Una vez que ya esté completamente seca, y hasta se empieza como a desmoronar, y se ve como polvo blanco nada más, lávense la cara. Túmbenselo todo, 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 todo. Y les va a quedar súper, súper suavecita. Y continúen haciendo esto. Les quiero decir algo. Yo no lo utilizo todos los días. Y por esa es la razón por la que ustedes me siguen viendo que de repente me sale acné. Aquí traigo una. Aquí traigo unas pequeñitas en la parte de arriba. Pero de ahí en delante ya no traigo. Aquí hace tiempo yo tenía unas manchas horribles. Se me han ido quitando. Pero para serles sincera, no soy consistente con el tratamiento. Yo sé que sí funciona. ¿Por qué funciona? Porque de verdad yo he visto cómo me ha quitado las manchas y me cambia de piel. Pero nuevamente les digo, no soy consistente. Si sí lo fuera, mi cara estaría 100% limpia. Ahora les quiero decir algo rapidísimo. Hay días que como me lo empecé a poner diario, 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 empecé a notar mi piel que estaba bastante irritada. Entonces lo que empecé a hacer fue un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y me lo iba poniendo así y a mí me resultó de esa forma. Ahora, si ustedes son de piel más sensible, les recomiendo que nada más lo hagan una vez a la semana. O ustedes prueben. Yo no les puedo dar la receta así 100% o tantas veces así. Porque nuevamente les digo, todos tenemos la piel diferente. Entonces, bueno, esta es nuestra mezcla. Eso es todo. Vean cómo queda. En total aquí utilicé 5 cucharadas de bicarbonato y utilicé 5 cucharadas del ácido bórico y el vinagre de manzana nada más se lo agregue así como a tanteo. Como ya vieron. Huele rico. Huele nada más como una mezcla de vinagre con manzana y esas... De vinagre y manzana. Como polvo. No huele mal. Esto es todo. De verdad espero que... Oh, última cosa que les quiero decir. No se les ocurra dormirse con esta mezcla, ¿ok? Asegúrense de mantenerse despiertos y de lavarse la cara. Porque se las va a irritar. A mí nunca me ha sucedido. Pero si creo como de la forma en la que funciona, sí les haría daño en la piel, ¿ok? Eso va a ser todo. Espero que les haya gustado este video. Por favor, inténtenlo. Antes de comenzar a decir, No, no funciona. Ay, no. Si nos ponemos tantos otros químicos en la cara, intenten este. De verdad. Porque de repente estamos ya calando aquí, probando allá, y nada nos resulta. Este se los prometo que les va a funcionar. Otra cosa. No nada más funciona. Por ejemplo, para la cara. Les puede funcionar para una mancha en el brazo, en la pierna, en alguna parte de la piel. Les funciona porque les funciona. Se los prometo, ¿ok? Bueno, ahora sí ya me voy a despedir de ustedes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Ahorita todavía me voy a quedar aquí dentro de mi baño. Y les voy a comenzar a grabar el video de cómo es que utilizo yo también otros ingredientes que no es jabón jabón para lavarme el cabello. ¿Ok? Ahorita nos vemos. ¡Churudú, befrans! ¡Churudú!